Bueno, ¿cómo están? Continuamos con nuestro diplomado de pastelería. Hemos estado viendo todo el mundo de la galletería y hoy vamos a estar aprendiendo a hacer esta galleta que es la galleta ajedrez. Esta que vemos siempre con partes blancas y partes de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es pesar todos los ingredientes, tener el correcto mise en place. Recuerden que en la descripción de este video pues están todas las cantidades, los ingredientes y siempre en gramos. Lo primero que vamos a hacer es cremar nuestra mantequilla o margarina de repostería. Ahorita profundizamos un poquitico más en esto y vamos a estarlo utilizando el escudo de la batidora o algunos lugares que también lo llaman como gancho. Y vamos a estarlo cremando aproximadamente de unos 5 a 7 minutos. Este paso es bien importante. Listo, necesitamos que se creme bien, bien, bien. Este proceso nos va a ayudar a que el azúcar se disuelva correctamente y después no vayamos a tener grumitos de azúcar. También otro paso que es muy importante es como se están dando cuenta y se los he explicado en otras clases anteriormente. Tenemos que siempre raspar el bowl de la olla, las paredes de la olla, ya que ahí se empieza a quedar parte de nuestra mantequilla y del azúcar. Y esa no se crema, entonces cuando vayamos a mitad del batido, unos 4 minutos, paramos, raspamos todo muy bien y damos otros 4 minutos o el tiempo que nos reste. Necesitamos ver que la mezcla quede correctamente cremada. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque queda mucho más suave esta mezcla que estamos obteniendo. Incluso se alcanza a irear un poquitico, no es mucho, pero sí se alcanza a irear un poco. Pero también lo fundamental es que vamos a notar un cambio de color, vamos a ver mucho más clarita la grasa que hayamos incorporado. Después de esto vamos a agregar los huevos, como simplemente son dos, los vamos a agregar de una vez. Y a velocidad baja los vamos a ir incorporando hasta ir subiendo a velocidad media aproximadamente por un minuto a dos para que todo se incorpore correctamente. Una vez de esto vamos a agregar nuestra harina de trigo sin polvo de hornear previamente tamizado. Esto es bastante importante, cuando no tamizamos nuestras harinas vamos a tener varios problemas. Uno, que de pronto podemos llegar a tener algunos residuos como alguna pequeña mota, basura, no sé, incluso de pronto podemos llegar a tener algunas piedritas. Entonces siempre hay que tamizar muy bien los secos. Y también lo importante es que a veces se forman peloticas de harina y si no lo tamizamos, pues estos grumos van a quedar muy presentes en nuestra mezcla y es lo que no queremos. Una vez lo tengamos listo, lo que vamos a hacer es separar en dos nuestra mezcla, que aproximadamente son unos 520 gramos de masa. Una es para la de vainilla, agregamos la esencia y la otra es para la de chocolate, que agregamos la cocoa en polvo. Y vamos a estarlas mezclando también, una la podemos hacer a batidora o a mano, como ustedes lo quieran. Y vamos a hacerlo aproximadamente por un minuto. Listo, después de que tengan la harina de trigo, recuerden no podemos amasar o mezclar por mucho tiempo porque se puede llegar a generar gluten. Y esto es algo que nosotros no queremos y tenemos que evitar a toda costa. Una vez esté esto listo, vamos a dejar nuestras masas de galleta. Las vamos a vinipelar, las vamos a guardar muy bien y las vamos a dejar refrigerando aproximadamente de una a dos horas. ¿Esto de qué va a depender? De la temperatura ambiente que nosotros estemos. Si estamos en ciudades muy calurosas o estamos en una época del año donde está haciendo bastante calor, entonces hay que ir midiendo todo esto. Porque para poder estirar bien estas masas de galleta, necesitamos que la temperatura ambiente, preferiblemente, esté entre los 12 a los 15 grados. Si no contamos con ese beneficio de la temperatura ambiente, pues tenemos que tener el tiempo necesario en refrigeración o la mitad en congelación. Una vez haya pasado este tiempo, veamos que la masa esté no dura, pero si ya haya cogido una buena consistencia, vamos a dar un pequeño amasado para que se incorpore muy bien toda la masa. Ustedes vieron que esta se resquebrajo un poco, es totalmente normal. La necesitamos como amasar un poquitico para que esté lista para estirarse. Y aquí yo me estoy apoyando de una regleta que aproximadamente tiene un centímetro de altura. Ustedes también lo pueden hacer de diferentes maneras. A mí me gusta esta para que quede mucho mejor, quede como más prolijo los tamaños de cada una. ¿Listo? Hicimos esto con lo de chocolate y exactamente lo mismo vamos a hacer con la de vainilla. Vamos a tener estos dos recuadros y los vamos a empezar a unir. Cada vez que vayamos a unir una masa con la otra, es necesario dos cosas. La primera, que cuando las unamos tenemos que agregar un poquito de agua en una de las caras donde se va a estar pegando para que se pegue correctamente. Y la otra, lo que les decía al principio, la temperatura ambiente es muy, muy importante. Y ahorita les quiero contar un regalo muy especial que les quiero hacer para todos los que están viendo este curso de galletería. En el curso de galletería de esta de ajedrez que estamos haciendo el día de hoy. Y lo que tienen que hacer es comentar la palabra galleta. En los comentarios escriban galleta y todos los que escriban, bueno, vamos a hacer los primeros 10 que escriban la palabra galleta. Les voy a dar un curso virtual de cómo iniciar tu emprendimiento. Para los que me siguen en Instagram saben que una vez al mes damos este curso, que es un curso que tiene un costo, que tiene unos horarios. Pero a ustedes se los voy a dar totalmente gratis a las 10 personas que escriban la palabra galleta en los comentarios. ¿Listo? Y como se dan cuenta, aquí lo que empiezo a hacer es medir, cortar a la mitad e ir pegando. Y cada una de las caras agrego un poquitico de agua. ¿Listo? Y vamos a estar haciendo todos los cortes necesarios y ir intercalando. Si se dan cuenta, aquí corté ya de una manera diferente y le di la vuelta y nuevamente lo corté en cuatro. Y empezamos a alternar los colores. Que quede chocolate, vainilla, chocolate, vainilla, chocolate, vainilla. Y si ustedes ven que la masa se les está ablandando mucho, chicos, chicas, mejor dicho, a refrigeración o a congelación unos 10-15 minuticos. Y seguirla trabajando, ya que si la empezamos a trabajar muy suave la masa, se nos va a desbaratar y se nos va a dañar todo. Y esto pasa mucho si lo hacemos con mantequilla. ¿Listo? Ya que la mantequilla aporta mucho más sabor, pero también es mucho más suave. Entonces, si no quieren hacer esta receta con mantequilla porque siente que se les complica mucho el trabajo de la masa, simple y sencillo, lo vamos a hacer con margarina. Puede ser de repostería, pero preferiblemente margarina para galletería. Y esa es mucho más dura, por así decirlo, por el tipo de trabajo que vamos a estar haciendo. ¿Listo? Una vez las hemos cortado de las dimensiones y con las vueltas que necesitamos hacer, las llevamos al horno. Y aquí la temperatura es unos 210 grados por unos 17 minutos. Si es en horno eléctrico, vamos a hacer unos 180 grados por unos 15 minutos. Y están listas para disfrutar. Vean estas bellezas de galletas. Bueno, mi gente, como se dieron cuenta, es muy fácil hacer este tipo de galletas. De verdad que ayuda muchísimo para emprendimientos porque se puede congelar la masa y tenerla ahí congelada bien, bien y pelada, hasta el momento ya después de hornearla directamente. Recomendaciones, las que les hice, la diferencia entre hacerla con mantequilla y hacerla con margarina de galletería. Siempre, si no vamos a utilizar mantequilla, utilicemos margarina no de repostería, que es como la genérica, la todo uso, sino preferiblemente la margarina de galletería, que va a ser mucho más fácil trabajarla porque pues esta margarina ya viene con unas modificaciones específicas para poder hacer galletería y aguanta más el trabajo duro que llevan este tipo de masas. ¿Listo? Una recomendación. Dos, siempre lo que les digo, la diferencia entre hornear con horno de gas y horno eléctrico, sobre todo si el eléctrico es de convección, tienden a dorar mucho más rápido, entonces las temperaturas y los tiempos cambian. ¿Vale? Mucho cuidado con eso. Ahora también, la palabra galleta. Escriban aquí palabra galleta y ustedes, los 10 primeros que lo escriban, se van a llevar un hermoso curso de todos los que quieran aprender cómo iniciar su emprendimiento gastronómico. Los que no me siguen en Instagram, aquí se los voy a dejar ya que todo el tiempo, o al menos una vez al mes, estamos dando el curso general para los que quieren iniciar su emprendimiento gastronómico. ¿Listo? Y bueno, vemos un montón de cosas más ahí, pero para los que escriban galletería se lo van a llevar totalmente gratis esa primera parte del curso. ¿Listo? Son dos partes de ese curso. Uno que es cómo iniciar tu emprendimiento gastronómico, las cosas que hay que tener en cuenta y lo segundo es cómo costear una receta. Eso lo vemos en nuestro curso. Para los que no me siguen en Instagram, ahí está. Lo dictamos una vez al mes y pues ya cuando es personalizado, pues todo el tiempo ahí está disponible, así que vayan y me siguen para que también vean un montón de cosas que compartimos por ahí. Pero para ti que estás escribiendo galleta, aquí te lo vas a llevar totalmente gratis. Y suscríbase, denle a la campanita de notificaciones porque seguimos en este diplomado de pastelería totalmente gratis y de verdad de la mano de un profesional para que los llevemos paso a paso, paso a paso y vamos a seguir avanzando. Ya vimos las varias cositas. Terminamos hoy con el mundo de la galletería y vamos a seguir con unos temas súper interesantes así que no se pierdan la siguiente clase.